Hola chicos, ¿todo bien? Hoy les traigo más un mi recuerdo de viaje y hoy estamos acá en Naderos Parque y voy a llevar a ustedes a conocer el Calafate la provincia de Santa Cruz espero que les guste y venid con nosotros ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, estoy acá enfrente a Hielo Aventura una gente de turismo y recién compré mi excursión hacia Glacial Perito Moreno para hacer mini trekking y la excursión está incluso a la vista de la pasarela más el safari náutico y después el trekking y me salió $1,500 pesos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!